Por lo menos 50.000 estudiantes regresarán a clases el próximo 12 de julio mediante alternancia en lo que se ha denominado el retorno gradual progresivo. Bueno, el espacio está estructurado directamente en el marco normativo. El Ministerio de Salud emitió la resolución 777 donde estructura y define el retorno obligatorio, entre otras cosas, junto con el Ministerio de Educación que emite la directiva 05, donde ya todos los funcionarios del Estado y con el plan de vacunación que se ha venido implementando exclusivamente para este sector educativo, hay que hacer este retorno gradual, progresivo y seguro de manera presencial. En ese ejercicio hemos venido acompañando a cada una de las instituciones educativas con los rectores, digamos en el marco de estos lineamientos y estos protocolos de bioseguridad, efectivamente validando y verificando que estas acciones se cumplan. Nosotros somos muy responsables, inclusive junto con la Secretaría de Salud, con un equipo de trabajo y profesionales, infectólogos, médicos, todo el equipo de trabajo nos ha prestado el soporte legal, ético y científico para poder implementar estas acciones. Sí, nosotros para poder desarrollar estas acciones tenemos que ser muy responsables, efectivamente el planteamiento como usted lo plantea de la asepsia, nosotros ya tenemos desde el mes de abril el desarrollo de las adecuaciones pertinentes en cuanto a la contratación de aseo, vigilancia y hemos desarrollado algunos mecanismos de concertación con los rectores, ellos tienen unos recursos de gratuidad y calidad educativa en donde el mismo Ministerio les autoriza que en el marco de estas condiciones actuales, de este retorno, ellos tienen que hacer inversiones en infraestructura, mejoramiento de baterías, en las condiciones del alcance de ese presupuesto, porque la Administración Municipal tiene un plan de inversión de infraestructura educativa que ya está puesto en marcha, ya estamos interviniendo seis instituciones educativas con el mejoramiento de toda la batería sanitaria, además otros recursos de mejoramiento de ambiente físico. Entonces, en esa propuesta, efectivamente nosotros estamos dándole cumplimiento a estos procedimientos, no es posible hacer un retorno cuando las condiciones no se puedan dar. El escenario propicio para poder desarrollar estas actividades es que cuenten con, claro, con agua potable, con los elementos de bioseguridad que ya están dispuestos en todas y cada una de las instituciones, la fumigación, ya hicimos procesos de fumigación en dos sesiones, la última la vamos a hacer el 11, que es el día domingo, para tener todas las instituciones en las condiciones aceptables, en los términos muy generales, pero con una capacidad de atención a los estudiantes. No, esta es una condición que generalmente se tiene que dar en cualquier pandemia, todo el mundo tiene temor, ¿quién no tiene temor frente a un nivel de contagio? Pero tenemos que ir a los derechos fundamentales de los niños. El aprender en casa no es lo mismo que estar aprendiendo en las instituciones. El escenario natural de la educación son las condiciones de la infraestructura educativa. Nosotros tenemos que garantizar esos espacios que cumplan con esas medidas para poder desarrollar sus actividades. El rezago cognitivo, la afectación social, psicológica de todos estos niños está desarrollándose. Y lo que puede venir posterior a esta pandemia, porque va a ser una condición que no se está estructurando, pero los estudios ya diversificados por la UNICEF y por todos, lo que miran es que los niños están sufriendo demasiado y van a haber tasas muy altas de situaciones no deseadas también. Entonces, el ejercicio y la invitación a los padres de familia, porque nosotros podemos ver en barrios populares, en cualquier escenario, todos los pelados en la calle con las exposiciones abiertas, los mismos padres en estancos, bebiendo. O sea, el ambiente escolar es el más seguro todavía para estos desarrollos, porque ahí se maneja disciplina, protocolos, seguimiento. Las calles tienen otras condiciones que son totalmente desfavorables y los vemos, los visualizamos, tenemos videos, tenemos acompañamiento y de verdad que es una actividad que nos garantiza que los niños allá van a tener mayor nivel de disciplina y sobre todo de adquisición de estos protocolos que los puedan llevar a sus hogares. Secretario, ya en los profesores, ¿en qué porcentaje están vacunados? Tenemos un 87% en las vacunas de la primera, digamos, de la primera opción y tenemos un 47% en la segunda. Al término de la semana que sigue, pues efectivamente vamos a tener el 87% de todo el ciclo completo. ¿Qué ha sucedido? Que en algunas circunstancias, algunos docentes, sin estar en los ambientes escolares, se han contaminado y esos no han podido vacunarse. Entonces, estos deben mantenerse en los espacios que se ha concretado y que no pueden hacer ese retorno. ¿Por qué? Porque el planteamiento es que el docente debe tener el ciclo de vacunación completa. En presencialidad, pero en alternancia, que seguramente va a ser el mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque los escenarios no van a permitir el acceso de toda la población y hay que dejarlo claro. Hoy encontramos un ambiente de una dimensión de 50 metros cuadrados. Ahí no caben 40 estudiantes, ahí caben 20 estudiantes. Entonces, se van a hacer propuestas de alternancia, es decir, unos días presenciales continuos, que pueden ser tres a la semana, para un grupo, dos para el mismo grupo, pero los que no vayan los tres primeros días. Y la próxima semana se combinan. Los otros días van a estar en casa, haciendo actividades escolares desde casa, con guías, con acompañamiento. Pero digamos que en términos muy concretos, la presencialidad de pronto en el municipio de Vipar no se puede dar al 100%. Bueno, háblenos un poco de la alternancia, porque bueno, si bien es cierto, al inicio de año, algunos colegios comenzaron con la alternancia, pero no todos los niños llegaron a ir en su momento a las aulas de clase. Lo digo yo porque mi hija está en sexto y ella no alcanzó porque iniciaron con otros. Grados superiores que son 11, 10, 9, iban bajando. ¿Entonces va a ser la misma dinámica? No, ya cambia porque el modelo es que todos deben retornar. Ahora, no son todos al mismo tiempo, que es la incógnita que se genera en el escenario. Si yo tengo cuatro niveles de sexto, por ejemplo, tengo cuatro ambientes, no los 240 van a llegar allí. No, van a llegar la mitad por cada grupo en unos días y la otra mitad otros días. Es decir, se va a mantener esa alternancia presencial, pero en el enfoque directo se complementa con actividades en casa, ya sea de manera flexible o si hay plataformas, se utilizan plataformas. Pero hay que ir quitando ese modelo porque lo que se busca es que hagan unos retornos de acuerdo a las condiciones de las instituciones. Es decir, la presencialidad se va a dar, pero no absoluta. ¿Cuántos estudiantes van a estar en las aulas que aspiran? ¿Ustedes deben estar en las aulas el 12 de julio? Bueno, nosotros tenemos un marco de referencia que son 86 mil estudiantes que se van a plantear en el ejercicio de la matrícula. Pero, digamos que el 60% de los estudiantes, aproximadamente 50 mil estudiantes, deben hacer el retorno. Porque los espacios no van a dar para que todos vayan al mismo tiempo. ¿Ese es en el municipio? En el municipio de Hidupar, sí, señor. Bueno, los colegios privados están, me imagino que están de pronto un poco más preparados que los colegios, que las instituciones educativas oficiales, de pronto, pues, por si usted sabe que las condiciones de los colegios pagos es distinta a las demás. Bueno, aquí digamos que el corte se hace de la misma forma. Debemos darle garantía a cada una de las mismas opciones de retorno, tanto en el sector privado como en el público. Y los protocolos deben cumplirse en los dos escenarios idénticos. Aquí, donde no se cumplan los protocolos, tenemos que hacer los cierres o las suspensiones preventivas y transitorias. Pero los privados regularmente, no todos, van a tener la misma condición. ¿Por qué? Porque en algunas hay inversiones, en otras no las hay. Y donde no encontremos nosotros garantías para este retorno, tenemos que solicitarle a las mismas instituciones que no se hagan esos retornos presenciales. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.